La legisladora Delia Luciano de Camisazo se encuentra presente aquí aguardando la presencia de los ministros para abordar esta problemática que tantos dolores de cabeza está trayendo a Delia. Hace rato que nos trae dolores de cabeza. Yo no sé si recordás, pero en los dos periodos que estuve yo, tuve dos inundaciones y en 20 años que estuve en Madrid, tuve tres espantosas. O sea, a mí no me hablo. Y ahora le toca a Laura Coiceta, la intendenta, bancarse todo esto. Y no puede ser. El pueblo no resiste más. La gente está enojada. La gente está enojada porque dice que los berciamos. Y nosotros acudimos a nuestra autoridad, acudimos en su momento a la Nación. Y bueno, y esto sigue igual. Cada inundación que hay, cada lluvia fuerte que hay, nos cae todo el agua. Lo que yo le venía a pedir al señor ministro hoy es que limpiaran los dos canales, el arroyo Calchín, que le dicen ellos, y el canal del Bajondo. Porque el arroyo, el agua pasó sobre la ruta 3 entre San Bartolo y Las Varillas. Creo que es 4.000 metros. Entonces toda esa agua se fue al arroyo Calchín. El arroyo Calchín rebalsa y vuelca al otro canal. Entonces desde la ruta 158 hasta la ruta 19 están todos... Yo tengo un montón de productores de otras localidades, de San Francisco, de la Francia, de Devoto, que vienen a pedirme, por favor, señora, haga algo. Allá también pasó lo mismo. Allá también. Claro, el agua nuestra... El agua de acá para allá. El agua de acá para allá. Porque va buscando el curso de la Miramar. Ese es el problema. Y en los canales están obstruidos en un montón de lados. Entonces desbordan y bueno, tenés soja con medio metro de agua o más. Tenés el maíz que no podés entrar ni a picar ni a trillar porque también tenés agua. O sea, todos los campos, desde la Taperita, vos conocés, la Taperita, Boliche de Chavaza, por el... Sí, muy bien, que diga así porque la gente lo ubica. Bueno, para que la gente lo ubique. Por el Boliche de Chavaza, desbordaba el agua de la ruta 3, que va a San Bartolo, y corría todo por el camino. Y lo mismo la Taperita. Me contaba un señor Forlín, Daniel, el otro día. Dice, me fui con el tractor. La rueda de adelante, el tractor le pasaba 20 centímetros de... El agua que había. En las casas. Claro, porque no se puede pasar. En los caminos. Porque el camino se convierte como en un canal, ¿no? Claro, es como nosotros la cañadita, cuando se va el agua es impresionante, parece un río. Así que, bueno, tendrán que darnos una solución. Yo anoche estuve hablando, me llamó el ministro de Agricultura, Julián López, para invitarme. Y yo le expliqué más o menos, le dije, mirá, esto es así. Esto si no, no limpiamos los canales, sino... Por empezar, ¿qué hay que poner otra alcantarilla? Como me decía Laura, en la 158. Porque la única alcantarilla que tenemos, de paso de agua, es de las varas a las piur, es la de las piur. Entonces el agua llega toda ahí. Y yo ya se lo había dicho al ingeniero Lerarduz, y vino, me dijo que sí. Pero no lo hacen, no lo hacen. Y bueno, ya no se soportan más porque los productores están muy enojados con nosotros, que no hacemos nada. Por eso hoy plantearle bien al ministro, al ministro López, de Recursos Hídricos, que nos dé una solución, que al menos limpie los canales. Que mande una draga para limpiar los canales. Y después se verá. Esto es espantoso. Espantoso, espantoso. Yo nunca vi tanta agua, tantos peces, muertos, en los campos. Unas carpas enormes, vos vieras. Enormes. Y se mueren por la falta de oxígeno. Necesitan más profundidad. No, porque viene arrastrando el agua, es sucia. Ah, por eso. Claro, y lo que se ha fumigado. Y bueno, todo eso hace que el animal muera. Bueno, Delia, le agradecemos por un lado, bueno, la nota como siempre, y por otra parte, nuestra gente necesita realmente el compromiso de ustedes para que le den una solución ya más definitiva. Mira, nosotros estuvimos con la legisladora Brarda cuando se inundó Fortín y Alicia. Y ahora estamos con esto también y estuvimos en San Francisco, o sea, estuvimos con la gente de Freire.